Haciendo la previa en vivo y en directo, oye que lo hemos pasado, pero increíble, me encanta de verdad recibir a los artistas que pasan aquí en la previa chilenos, internacionales, de todo mi querido Iván. No me lo escucho mi querido Iván, mientras tanto. Muy buena onda, muy buena onda a los chicos que acabamos de ver. Bueno, es verdad Nachín que yo les dije, yo te dije, son corpje, son corpje, y después Nico me dice, no, son coraje. Dije, ya, son coraje. Sí, uno tiende a confundirse con eso, pero bueno, todo el éxito para los chiquillos. Y usted, me sigue teniendo buenos artistas. Así es, pues atención, porque vamos a tener acá en escenario un tremendo artista, un chico que de verdad tiene que ver mucho con las comunicaciones, también vamos a estar conversando todo eso y mucho más, porque llega aquí a nuestro programa, él es Matías Lizama, en la previa. Agua, agua santa. Agua a agua, no te vendas, tú que alimentas, tú que respiras, vas convirtiendo a todo un pueblo, a todo un pueblo en su destino. Agua santa. No te vendas, tú que alimentas, tú que respiras Vas convirtiendo a todo un pueblo, a todo un pueblo en un misterio Me irradia la luz de su vida, la luz de su muerte, alta emoción Escandaloso Dios, un verso en el altar, te quiere alcanzar en esta hora mágica Totalidad oceánica, no hay palabras para describir Esencial de agua, agua santa, no te vendas Tú que alimentas, tú que respiras Vas convirtiendo a todo un pueblo, a todo un pueblo en su destino Agua santa, no te vendas, tú que alimentas, tú que respiras Vas convirtiendo a todo un pueblo, a todo un pueblo en un misterio A una vida de descubrirlo, no hay respuestas en el cielo Como un cuerpo que se vuela, hoy mi alma se desvela Conocer a mi gente es mirar el universo, sintiendo el latido en cada encuentro Somos restos del tiempo en movimiento, destinados a transmutar el alma y cuerpo Somos la cordillera, el mar, la ceniza en el viento, el fuego en el centro La promoción del río que va por su causa natural Usando historias, vidas, memorias ¡No, no, 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 no! Esquila el corazón Cúranos la herida Ayúdame a llegar allá Un buen lugar donde está Evapora la razón Nueve esta noción Y rega esta semilla Oxígena no Bienvenido Matías Lizama Aquí a La Previa ¿Cómo estás? Bienvenido Igualmente un gusto También tenerte aquí En nuestro programa Bienvenido al espacio Donde es dedicado para ustedes La Previa Gracias, feliz de estar acá Muy bien pues Buenísimo ¿Cuánto tiempo haber esperado de venir? Mira desde que conozco el programa Del año pasado en realidad ¿Ya? Que vengo escuchando Los artistas que vienen Así que tenía muchas ganas De visitar La entrevista también Has dado el salto también También, sí Y a cantar un poquito aquí Mi último lanzamiento Genial Así que feliz de compartir Buenísimo Oye, bienvenido Pues estar en tu casa también Aquí en la Casa de la Música Como te decía Es La Previa Bueno, Mati Te voy a decir Mati Cuéntame un poquito de ti también ¿Cómo das el salto también a la música? ¿Cuándo es que tú decides En tomar la decisión de Sí, quiero profesionalizarme Pero también cuéntame un poquito De mucho más atrás De cómo tomaste la decisión De iniciar la música Mira, se me dio de manera muy natural A través de mi hermano Que estaba ya metido en la música Tocando Y de muy niño Empecé a armar mis bandas A tocar en el colegio Se fue dando así Hasta que realmente me di cuenta Que era lo que más me movía En la vida Poder componer Escribir también Y siempre buscando también Mi propia creación En un principio Obviamente sacando canciones Pero me di cuenta Que las canciones Que estaba haciendo Les gustaban a mi entorno A mi gente Entonces Llegó el momento Que había que estudiar algo Y decidí Meterme a estudiar sonido A estudiar sonido ¡Wow! Vuelve, igual tenía que ver ahí Tenía que ver un poquito ahí De lo que iba a este gusto Por la música, ¿no? Claro, claro Era En un principio Pensé en estudiar Propiamente música Pero en realidad En el sonido Encontré el complemento Que me iba a ayudar A poder producir Mi propia música Material Y también encontré Un mundo muy diverso Del cual también Sigo aprendiendo Y me ha brindado Muchas herramientas Para poder estar Dedicado ahora A esto Buenísimo Oye, como antecedentes También has estado Dedicado bastante tiempo Tenemos que decirlo En el área de la música El sonido Donde has podido También estar con Desarrollando música Para teatro Has estado también Has estado con música Publicidades También grabaciones De mezclas de audio Para radio Televisión, internet Cine De todo Yo creo que Un hombre aquí Pero completamente Integral Mati Lizama Y bueno Me gusta el arte En sus diferentes áreas La verdad La vida también Me ha ayudado A conocer gente En el mundo del teatro Justamente Donde tuve la posibilidad De conocer Muchos lugares Salir de Chile Tuve a Colombia Fue muy enriquecedor Y posterior a eso Bueno Te contaba Que estudié sonido Y de ahí vine Me metí a trabajar En el área de publicidad Haciendo mucho spot Cosas para el cine La tele Donde ahí también Aprendí mucho Hice mucha música También para Bancos de sonido Mira Walmart Cadena de Sencosud Música que está sonando Por ahí en los supermercados También Wow Lo puedo producir Así que Nada Feliz de todos Estos desafíos Que se van presentando En el día a día Hoy por hoy Ahora dedicado A mi estudio De manera independiente Trabajando con otros artistas Perfecto Así que Mati cuéntame un poquito ¿Cuándo? ¿Qué año fue? Cuando decidiste Quiero también Tomar el micrófono Hacer mi propia voz De la música ¿Cuándo fue esto? Mira Yo creo que Para mucha gente También fue clave El momento De la pandemia Como que ahí Se me replanteó Un montón de cosas Yo venía De tocar con grupos Con bandas Que también formé Con amigos Pero Realmente Llegó ese momento De la pandemia Que los proyectos Muchos Se disolvieron La distancia Con la gente Difficultó mucho Seguir adelante Con las bandas Entonces Yo ya tenía Mis canciones Las tenía guardadas Muchas de ellas En el cajón Y decidí Sacarlas Y cuenta también Que podía Cantarlas Sacar adelante Porque siempre estuve Como instrumentista Como productor Pero llegó el momento En que Me atreví A sacar la voz También ya venía De haber estudiado Canto De venir cantando En las presentaciones Con mi grupo Entonces Me tiré Y fue el momento De liberarme De alguna manera También Aquí voy yo Dijiste Sí De dos maneras Oye Mati Bueno también Alguno de los Antecentes que tengo Tú Porque el tuyo Es que te gustan Muchos estilos musicales Tienes de todo tipo También Como pop Rock Electro Blues Cumbia Salsa Y bueno yo creo que Es Mati Integral Que todos los estilos Musicales Es donde él Quiere estar Voy a seguir contando Algunos Como el El ska Reggae Entre otros Y también ha dado Varias presentaciones Ahí que vamos a seguir Conversando Pero yo quiero saber También Mati Cuáles son tus Inspiraciones A lo mejor Algún artista Que te inspire Que puedas decir Me siento identificado Con la música De alguien O este ritmo Que es lo que Nace también Para Mati Lissama Bueno Hay hartos grupos En realidad Me costaría Definir alguno Pero últimamente Mi mayor influencia Yo siento que Puede ser Jorge Drexler La vida Me ha marcado Mucho La música De los Jaivas Últimamente He tenido También la suerte De trabajar Con Quilapa Y un Banda que Admiro mucho Y que también He aprendido Mucho de ello En general Mucho rock Argentino Rock chileno Y la música Latinoamericana Para mí Es como Una columna Vertebral De lo que hago También Eso te iba a decir Hay mucho De tu música Lo que estamos Escuchando ahora De fondo Es un poquito Más centroamericano Que se le podría llamar Hay unos toques También por ahí Se nota que hay Una inspiración De parte de Latinoamérica Misma En tu música Para ti también ¿Cuáles son Los nuevos horizontes Que te gustaría Explorar Mati? Siempre estoy En esa búsqueda En cada canción Busco siempre Proponer Con mi propio sello Buscar algo Que sea diferente Pero Te diría Que siempre Lo que intento Es rescatar Cosas de ritmo Latino Cosas de raíz Desde un ritmo Desde una manera De tocar De interpretar De cantar Entonces Me voy moviendo En eso También en el pop Que también me encanta Y el rock Hago De todo Me esto Todo eso A una juguera Que sería mi estudio Y saco Mis canciones Oye Pero que increíble También ahí Con tu estudio De poder tener La posibilidad De estar todos los días Intentándolo O a lo mejor No todos los días Pero sí Pensando Ok Tengo la posibilidad Lo voy a hacer Que genial La ventaja También que ahí Tú tienes De todas maneras De todas maneras Me siento afortunado De contar Con esa herramienta Y que la aprovecho Totalmente Porque obviamente Uno no sabe Hasta qué punto Pueda tener el estudio Yo Mi vida siempre Se va moviendo Y la de todo En realidad Entonces aprovecho El momento presente De poder contar Con la herramienta De contar con gente También que me está Apoyando en este camino Y muy motivado De sacar adelante Todos los días Pensando obviamente En cosas nuevas Así que feliz Feliz Además por también Tener la suerte De haber estudiado sonido Y que se me haga Más fácil La tarea De producir una canción Lo que es grabar Mezclar Que me estoy haciendo cargo Yo Ahora de estas canciones En ese proceso Genial Se nota también La pasión Que tiene también Mati Por traer su propia música De general Y qué mejor Desde ti mismo Desde las entrañas Digámoslo De que te nazca De aquí mismo Y es como Así lo quiero Confiaría Hoy en día También tu trabajo En alguien más O lo seguirías Trabajando tú No me encantaría O sea Si pudiese Entregarle Mi trabajo A otros sonistas Que igual lo he hecho En ciertas etapas Como la masterización En general Lo derivo A amigos Colegas Que finalmente Me ayudan A tener una visión Externa también Porque el proceso De estar en la composición En la interpretación Grabación y mezcla Realmente es un camino Que te marea Que te genera confusiones Entonces Trato igual Siempre de estar Acompañándome De gente Que me dé Su visión Y llegar A un resultado Mejor Mejor Así es Bueno Estamos conversando Con Matías Lizama Aquí en la previa Usted comienza Desde ya A seguirlo Como M.B. Lizama Así que usted Desde ya Vaya a seguirlo En Instagram En un par de minutitos Vamos a estar revisando También tus redes sociales Mati Y atención Porque también Me gustaría Preguntarte Presentaciones en vivo También tengo entendido De que has estado En distintos locales De acá De Santiago La capital Como La Batuta El Cincoe Teatro Oriente Hard Rock Café House Rock and Blues Tenemos Rock y Guitarras Pop Blue Club Suizo Bar Santina Hay muchísimos lugares Biblioteca Viva Bar Gref Bar Boca Circus OK Universidades Escuelas Hay un sinfín De lugares Mati Que te has podido presentar Quiero saber A lo mejor Uno que te traiga Un buen recuerdo Una bonita sensación También Mira Los que más me vienen A la memoria Han sido Yo creo que Las universidades Que en general Hay mucha convocatoria Hay gente Que goza Las canciones Todo eso Esos locales Y fechas Que nombras La he podido vivir También con mis grupos Que yo he tenido Desde Aire Que era una banda Y otra que se llamaba La Román Big Bang Mira Con estas bandas Pude tocar en muchos lugares Y también Si tuviese que nombrar Algunos La SCD De Plaza de Gaña Tuve la suerte De poder tocar ahí Tres veces Y también Con una muy buena convocatoria Fue la gente Disfrutó las canciones Las cantó Y a propósito De fechas Voy a tocar ahora Pronto Perfecto ¿Cuándo? ¿Dónde? Aprovecho de anunciarlo Aprovechemos El día viernes 2 de junio En sala SCD Plaza de Gaña Se me viene un show Que además voy a estar Estrenando una nueva canción Y toco Junto a una banda También Un show en conjunto Que se llama Costa Mora Ahí él está moviendo En pantalla Mati Aprovechemos Sí Se viene este gru Esta fechita Que va a ser compartida Con otra banda También De la escena nacional Así que Le invito A todas Todos Que nos sigan Ahí en las redes Que compren sus tickets Se viene bien bueno Está barata también La entrada Así que Ahí está Pues ya lo sabe Ahí Mati Lizama El 2 de junio Viernes 2 de julio Junio Digo A las 20 horas En el lanzamiento De Estase La banda invitada Es Costa Mora Usted puede encontrar También por 5 mil pesos En Eventret Para la sala SCD Egaña Solamente usted lo busca Como Matías Lizama Y le va a aparecer El evento Exactamente Matías Lizama Más Costa Mora Sale Genial Mati Aprovechemos Para revisar tu Instagram ¿Qué podemos encontrar También a través De las redes sociales De Matías Lizama Ahí lo estamos revisando Bueno Ahí figura A mi estudio Estudios Madero Que es donde trabajo Recientemente Estuve estrenando Mi canción Agua Santa Grabamos un videoclip En la quinta región Dirigido por Javier Pérez Realizador de este video Y bueno En general En mi Instagram Estoy posteando Mis lanzamientos Videos que estoy publicando En mi canal de YouTube Principalmente Canciones que están siendo Parte de mi primer Trabajo discográfico Y también En instancias como esta Que me ayudan mucho Para poder mostrar mi música Así que Te van a encontrar Puro arte y música En realidad En mi Instagram Buenísimo Arte, música, talento Trabajo discográfico Trabajo discográfico Sí, pero buenísimo También ahí estamos viendo Un poquito más Podemos ver un poco También de tu vida Más personal Aquí en tu Instagram Un poquito también Perfecto De la gente que me rodea Mi familia Amigas Amigos Genial Publicaciones en medios Hay de todo Fotos de mi estudio También Gente con la que trabajo De todo Todo lo que tiene que ver Con sonido, música y arte Lo encuentran Buenísimo Ya lo saben Ahí Matías Lizama Lo pueden encontrar Como M.V. Lizama Así de fácil Así de fácil M.V. Lizama Buenísimo Oye, quiero que le demos Un fuerte aplauso A Mati Lizama Que está también Aquí en la previa Y por favor Mati Venga acá Este es el espacio Donde tú vas a poder Tomarte la previa también En esa cámara Que te vas a presentar Recuerda redes sociales Elementos Recuerda todo eso Lo que se te venga a tu cabeza Para contarle al público Y me finalizas presentando La canción que nos traes El día de hoy Perfecto Ya Y también al finalizar Aquí en la previa Tu canción Aquí en la previa Por favor Perfecto Bueno Las dejo invitadas Invitados A que escuchen Mi música Me pueden encontrar En todas las redes sociales Como Matias Lizama También Voy a tocar ahora pronto Como les comentaba En sala SCD Plaza Egaña El 2 de junio Así que invitadísimos A que puedan encontrar A que nos encontremos En esa instancia Puedan conocer un poco más De mi música Y ahora Los dejo a que disfruten Mi reciente lanzamiento Titulado Agua Santa Aquí en la previa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!